¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. Hoy es un vídeo raro y un poco de sensaciones y sentimientos contradictorios. Aquí están desmontando el último CP del día de la etapa reina y la etapa más dura y son sentimientos contradictorios porque, espera que, mira, primero, estoy rodeado de cabras. Son sentimientos contradictorios porque a pesar de haber notado todo, a pesar de haber apretado, a pesar de esto que dice aquí, actitud, porque creo que, hostia, hoy muy, muy, muy bien y con todo lo que me ha pasado, hostia, he salido pa'lante, pues al final no he salido pa'lante y esa es la sensación mala que es que he destrozado la rueda y no ha habido manera de arreglarla ni de repararla. Entonces, después de muchas, muchas, muchas reparaciones de la rueda, ha tocado rendirse a la evidencia, cargarla a un coche y ahora aquí, bueno, pues me van a cargar aquí y me van a llevar pa'l campamento. Esto quiere decir que no puedo acabar la etapa de hoy. Lo bueno que tiene la Titan Desert es que, si en una etapa tienes problemas físicos o mecánicos o tal y esto no se repite, bueno, pues puedes seguir saliendo al día siguiente y a pesar de que al final no te dan ni la piedra ni la medalla, pues bueno, puedes recorrer todos los kilómetros. En cambio, si un segundo día te pasa, cataclac. Bueno, lo que ha pasado hoy, va, os lo cuento rápidamente. He pinchado, otra vez, he pinchado la rueda de atrás hoy. Y si ayer pinché adelante, esto de aquí tiene toda la pinta que he pinchado atrás. Y esto en la estación ya, o sea que a tirar ahí, a meterle espuma mientras lo hace más con el... Primero la hemos reparado con, como se llama, con espuma. Pinchazo atrás. ¡No jodas! Sí, sí. ¿Ahora? Sí, sí. ¿Tenemos espuma? Sí, tengo. Vale. Pues mira, justo he llegado aquí de milagro. Como todos los días, tengo que dar la salida a esta gente porque no hay manera de sacarlos del hábitat de pinta. Bueno, chavales, cuando oigues el pito hay que salir, ¿eh? Venga, adelante. Venga, chavales, va, tirad. Y a los pocos metros de repararla con espuma hemos visto que la cosa no funcionaba. Después la hemos reparado con CO2 y a los pocos metros hemos visto que no funcionaba. Después de esto la hemos vuelto a reparar con espuma y al ver que no funcionaba y que nada, al cabo de pocos metros eso seguía bajando, hemos intentado desmontar la cubierta y meter ahí la cámara de repuesto. ¿Qué pasa? Pues no sé qué pasa, pero nos hemos dado cuenta que la rueda que llevo no lleva cubierta, no lleva cámara y que, joder, que las putas cubiertas van selladas y todo el equipo que estábamos ahí hemos sido incapaces con todo tipo de desmontables, metálicos, de plástico y tal, de sacarlo. Es decir, que va como sellado. Entonces ahí la única opción ha sido ir a buscar pues cualquier apaño. Le he dicho al equipo iros, iros, porque si no iban algunos un poco tocados y yo me encontraba muy bien, digo iros y mira, si logro repararlo ya os pillaré, pero es que si me esperáis vosotros ya no llegaréis a tiempo. Como sabéis hoy la etapa era de 135 kilómetros, aquí estamos en el 100, o sea que me han faltado esta parte final y entonces había 2.800 de desnivel, digo tirad, tirad, que si no no llegáis al corte. Entonces ellos han tirado, me he quedado ahí y entonces apareció Iñaki de Miguel. Iñaki, tío, muchas gracias por haberlo intentado, tanto tú como los que iban contigo, que ahora no recuerdo los nombres. Lo habéis dado todo, me habéis ayudado, porque primero he metido un parche, después de meter el parche le he metido, bueno no, le he metido no, que habéis sido vosotros cabrones, porque yo ya lo daba por perdido y entre que sois mañitas y tenéis experiencia le habéis metido cinta, después de meterle cinta una brida por encima y entonces ahí he empezado a tirar a muerte, a muerte, a muerte y qué pasaba, me habéis dejado una mancha porque ya me había cargado todos los CO2 míos y nada, cada kilómetro y pico, hostia, tenía que parar, hinchar a saco tal, pero iba encendido y esta es la parte de la que estoy muy contento, que he corrido mucho, le he dado mucho gas, he recuperado muchos kilómetros y aún que tenía que parar cada kilómetro y pico, hostia, los que venían por atrás ya ni les veía, entonces he hecho un carrerón y me he quedado fuera, entonces unas veces se ganan y otras se aprenden y hoy me hubiera encantado llegar, o sea, me hubiera encantado porque estaba ahí dándole y pensaba, esto hoy va a ser, me cago, San Juan que nos vamos, San Juan que nos vamos, vamos, me va que ha reventado la rueda, por Dios, sí, sí, pero, ya, ya, demasiado, but by, pero mira, hoy, ¿sabes por qué quería llegar? porque iba pensando, una no te ha rendido y otra, será tan épico cuando llegues ahí despinchado, sí, sí, tío, un chicle, pero no ha podido ser, la parte buena que tiene la Titan es eso, que bueno, que mira, que pasado mañana, porque mañana hay de traslado, se puede volver a seguir, y bueno, entonces, esta noche, mira, con la izquierda, no me ha dado alfil de los purichanos, espero que puedan reparar esta rueda, porque ya os digo yo que igual no, pero si no, me hago la Titan corriendo, coño, ya está, y si no, siempre habrá alguien que te recoja, sí, tío, pero, hostia, me ha sabido mal, porque ya te digo, iba encendido, creo que lo he hecho muy bien, y bueno, hoy ha habido mucha mala suerte, pero bueno, joder, en la vida hay mala suerte también, y a veces va mejor, a veces va peor, y a ver si, pero el equipo ha llegado, y eso es lo importante, ya, a tope, y tengo mucha hambre, vamos a comer un poco ahora, una de dos, o calla, o se queda aquí, ya no lo llevamos para casa, ya no me quieren llevar, bueno, señores, muchas gracias a todos por animar, ahora al final del vídeo voy a decir quién ha ganado la primera equipación, y entre los compartidos hoy, mañana también se sortea aquí, aunque no lleguemos la equipación hay que darle igual, ¡venga! ¡Heh!